Muy buenos días, muchos saludos Bueno, para empezar nuestra grabación del día de hoy Quiero felicitar a mis padres Pues hoy están cumpliendo 30 años de aniversario 30 años Una cantidad sustanciosa Bueno, los amo mucho Estoy muy feliz de pertenecer a nuestra hermosa familia Y bueno, momentos difíciles, momentos de alegría Siempre juntos, de aquí al infinito Los amo y bueno, que vive el amor Hablando del amor, el tema de hoy es Ama lo que haces ¿Por qué debes amar lo que haces? ¿O por qué debemos amar lo que hacemos? Recordemos que la vida es muy corta Por lo tanto, debemos aprovechar cada instante Y que lo que hacemos nos lleve siempre a mejorar, a evolucionar Porque no es hacer las cosas por hacerlas Sino hacerlas por amor Si te dedicas a hacer lo que sea Bueno, recuerdo un amigo que siempre me decía Leandro, si te vas a dedicar a lo que sea Hazlo con amor Si vas a hacer un barrendero Sé el mejor barrendero Si vas a vender dulces Sé el que mejor haga los dulces Entonces, si amas lo que haces Todo va a fluir Y de esta forma te vas a sentir muy cómodo Y feliz haciendo algo Entonces, bueno, medita en eso Dedícate a actividades que realmente amas Y bueno, yo voy a celebrar hoy con mis padres Un almuerzo muy rico Y bueno, los quiero mucho Y nos vemos pronto Chao 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 Gracias.